Esta importante inauguración del Centro de Interpretación que estamos agregando a lo que habíamos inaugurado anteriormente que tiene que ver con el Museo de Sitios. Hoy con este Centro de Interpretación, es decir, el turista va a poder venir no solamente a ver San Martín, si bien en qué contexto nace el Libertador General San Martín en Yapeyú, acá en Corrientes. Y bueno, ver los objetos que tenían, cómo eran los objetos, pero también con esta nueva etapa, este nuevo paso que estamos dando, lo que estamos generando justamente es que miren lo que fueron las misiones jesuíticas en América e interpretar un poco sus legados, la cultura, lo que nos dejó, cómo se trabajaba, cuál era la costumbre de los padres que hicieron, cómo se trabajó guaraní, entender un poco lo que somos. Bueno, esto es un agregado más a lo que es la cultura correntina aquí en este lugar, en Yapeyú. Sin duda, yo siempre digo que tenemos que saber de dónde venimos, qué hicimos, cómo nos mezclamos, qué tenemos, para saber a dónde vamos. Y bueno, este es un aporte más que hacemos como gobierno de la provincia en colaboración también con recursos que habíamos conseguido oportunamente a nivel nacional, el Ministerio de Turismo, también la municipalidad y colaboración de distintos organismos. Yo siempre digo que lo hacemos a través del Comité Iberá, pero estamos incorporando todo lo que son los cuatro pueblos jesuíticos que tiene corrientes, así que trabajar con la Cruz, trabajar con Yapeyú, trabajar con Santo Tomé, trabajar con San Carlos, que son nuestros cuatro pueblos, es fundamental. Y bueno, seguir poniendo, invirtiendo recursos para poder recuperar la memoria. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.